Jesús Saldívar, ex colaborador del secretario general del municipio, ha ratificado las denuncias de cobros irregulares. Jesús Saldívar, ex colaborador del secretario general de la alcaldía de Quillacollo, se mantiene firme en sus denuncias, reitera que realizaban cobros a funcionarios públicos, pero también a las empresas que se adjudicaban proyectos. Y nosotros nos mantenemos en la misma posición que hemos declarado en la fiscalía y ratificamos la denuncia claramente escrita y dada verificamente al Ministerio Público. Nosotros en ese contexto vamos a seguir manteniéndonos en el marco de ampliar estas denuncias tal cual nos ha pedido la fiscalía. Lo vamos a hacer. Revela que el dinero recaudado a través de las coimas llegaba en primera instancia a manos de Víctor Ocinaga, presidente del Consejo Municipal, para que posteriormente sea distribuido entre los miembros de esta red de corrupción. Ocho personas, entre autoridades y funcionarios, manejaban este grupo privilegiado. En el grupo de ocho que se denominaban, solamente se le entregaban los montes económicos tal cual se ha dicho en el Ministerio Público al señor Víctor Ocinaga. Desconozco, es así, se desconoce a quienes han entregado. Saldívar señaló que presentará toda la documentación necesaria de los hechos de presunta corrupción y dijo estar dispuesto a colaborar con la investigación.